Queridos amigos beneficiarios de ayer y de hoy, de todos los tiempos, queridos benefactores en particular a quien desde hace muchos años ha confiado en nosotros y sigue haciéndolo. Queridos compañeros de los medios de radiodifusión, querida opinión pública, les habla Amparo Garrido Arosamena, secretaria del Consejo de Administración de la Asociación Rafael Banqués hace. Durante más de mes y medio he estado postrada en cama debido a que tuve una caída donde se me rompió el fémur. Después pasé por dos operaciones y mucho tiempo de convalescencia, tanto en el hospital como metida en mi habitación. Sin embargo, no he estado ajena a la serie de infamias e injurias que se han pronunciado en contra mía y de nuestra querida asociación. Cuando creamos hace 33 años la Asociación Rafael Banqués AC, nuestra querida amiga y compañera Silvia Pinal, los compañeros Luis Jimeno, Luis Couturier y yo, que entonces éramos parte del consejo directivo de la ANDI, le pedimos a la valiosa compañera Silvia Pinal que llevara su nombre. Sin embargo, ella misma pidió que no fuera así, para que no se mezclara con su carrera política entonces floreciente. De modo que optamos por el nombre de Rafael Banqués en honor a nuestro querido compañero, quien en ese entonces falleció y encabezaba el comité de vigilancia de la ANDI. Con el tiempo, se tomó la decisión de eliminar una de las L's de su apellido. Durante 33 años hemos trabajado incansablemente por el bienestar de nuestros beneficiarios, artistas de la tercera edad. Ahora me encuentro en la desafortunada situación de tener que desmentir varias acusaciones infundadas. Nuestra querida compañera Silvia Pinal no fue destituida. A veces la naturaleza nos permite continuar con nuestras responsabilidades y otras veces simplemente no nos es posible. Por lo cual, nos reunimos los miembros del Consejo de Administración en asamblea y nombramos a la compañera Silvia Pinal presidenta honoraria permanente, solo para quitarle la carga de trabajo que ahora realiza el presidente activo, el licenciado Enrique Selvas. Pero nuestra querida compañera Silvia Pinal sigue siendo nuestra presidenta honoraria y por parte de la asociación Rafael Banqués AC, se le sigue dando una aportación económica, además del chofer, camioneta y gastos de mantenimiento de la misma, que entre todos suma aproximadamente 60.000 mensuales. Todo lo que tenía antes lo sigue teniendo. Para nosotros, ella continúa siendo nuestro faro de luz. Unas personas ajenas a la asociación, con el afán de perjudicarme, dijeron a los medios que yo era presidenta de la asociación Rafael Banqués AC. Y les aclaro que la compañera Silvia Pinal fue presidenta hasta que le sustituyó el licenciado Enrique Selvas. A mí me lo propusieron antes, antes que a nadie, pero yo no lo acepté. También les digo que no he nombrado a ningún hijo mío como tesorero. La tesorera actual es nuestra querida compañera Virginia Gutiérrez, quien goza de una honorabilidad intachable en el medio artístico y que asumió el cargo, tras el fallecimiento, de nuestro también honorable compañero Luis Jimeno. No ha habido desfalco alguno. El dinero de la asociación permanece íntegro en nuestras cuentas y en todas las cuentas de la asociación se requieren la firma de al menos dos miembros del Consejo de Administración, asegurando la transparencia en nuestros movimientos financieros. Por todo esto, quiero decirles que no existe fraude alguno. Lamentablemente, nos enteramos que a nombre de nuestra querida compañera Silvia Pinal, hablaron con uno de nuestros principales benefactores, la Fundación Jumex, que aportaba una importante cantidad, que recibían mensualmente nuestros actualmente 97 beneficiarios, porque lamentablemente tres de ellos han fallecido. Todos, artistas de la tercera edad, y debido a intrigas y comentarios sin prueba alguna, perdimos a este valioso benefactor. La asociación Rafael Banqués AC se ha hecho cargo por tres meses de cubrir este faltante para que le llegue completo su dinero mensual a cada beneficiario, artistas de la tercera edad, que en muchos casos viven de este recurso. Tenemos la esperanza de que en la Fundación Jumex recapaciten y no les priven a nuestros beneficiarios de esta cantidad, que para ellos es básica e indispensable. Igualmente, quiero aclarar que en la asociación no hay ningún aviador, como aseguran todos los beneficiarios son gente del medio, del espectáculo. Y los hay de diversas especialidades, cine, radio, televisión y, por supuesto, teatro. Solo una persona no pertenece a nuestro medio. Esta persona era empleada por muchos años de nuestra querida compañera Silvia Pinal y se le dio el beneficio como un gesto de apoyo a petición de nuestra querida Silvita. Finalmente, les agradecería que esperen el resultado de la auditoría para demostrarles con hechos que soy inocente de lo que se me imputa. Asimismo, les invito a que conozcan la opinión favorable que hemos recibido de la Secretaría de Hacienda y, si gustan, pueden informarse sobre la situación fiscal de la asociación Rafael Banquels AC. Lo más importante aquí no somos nosotros, son los 97 beneficiarios, artistas de la tercera edad, que hoy, mes a mes, viven con la incertidumbre de si podrán recibir su apoyo económico. Gracias por su atención. En cuanto la auditoría esté terminada, se las daremos a conocer, dando fin a este maléfico y malintencionado episodio. Su amiga, Amparo Garrido Arrozamena, secretaria del Consejo de Administración de la Asociación Rafael Banquels AC.